Pedro Martín, en Teruel, ¿cómo estáis celebrando ese récord de bajas temperaturas? Ahora sí, pues lo celebramos, que salir a la calle hoy en el centro de Teruel es un acto de valentía. Menos 21 grados, desde el 86 no se registraban estas temperaturas mínimas. Ahora mismo, pasar las 11 de la mañana, pocos minutos, menos 13 grados. Siguen trabajando aquí, por ejemplo, desde el centro comercial abierto, para liberar de estas placas de hielo y a estas temperaturas tan gélidas. Roberto Pangua, teniente del centro comercial abierto de Teruel. La verdad es que, de récord, estas temperaturas tan gélidas. Sí, la verdad es que ya se cumplieron las expectativas que decían. Nosotros llevamos desde el jueves, como veis quitando nieve, primero fue cepillos cuando caía, luego echando sal, y ahora pues con las palas, levantando las placas para que no se consolíen en el suelo, porque la verdad es que la que ha caído esta noche es bestial. ¿Desde cuándo no recordabas tú unas temperaturas así? Bueno, yo desde el 2000, que llevo viviendo aquí, cuando vine con mi mujer a pasar a prueba de hielo, a ver si hay la relación. Pero la gente habla desde que el año 86 no se daban esas temperaturas que prácticamente se han igualado, 20 bajo cero, 21 bajo cero. Y que nos lo puede decir también, Roberto, muchas gracias, porque vamos a hablar también aquí. Compañeros, desde esta farmacia que nos estaba comentando, Mariano, Mariano, estamos en directo, te voy a permitir que salgas aquí a la ola de frío turonense, pase usted por favor también primero, estamos ya en el aire. Mariano, porque lo estábamos comentando esta mañana, cuando has llegado aquí a la farmacia, ¿qué temperatura tenías? Bueno, según mi teléfono móvil, menos 21 grados, o sea que sí, bastante fresquete. Algo de récord, Mariano, muchas gracias también, pero atentos, porque tenemos que hablar de toda la provincia de Teruel. En Royuela, Sierra de Albarracín, menos 29 grados, Monteagudo del Castillo, menos 28 grados, 8 kilómetros también, acabaríamos también en Cedrillas, menos 23 grados. Así que, atentos aquí, día histórico en Teruel, vamos a informaros de todo lo referente a esta ola de frío turonense, porque nos hemos quedado auténticamente helados. Ahora, Pedro, la gente como sabe en Teruel, fíjate cómo caminan con ese movimiento para evitar los resbalones, ¿no? Van despacio, van despacio por eso, porque ojo con las placas de hielo, como bien comentabas, Antonio, porque es el principal enemigo. Eso en el suelo y los carámbanos, que también vimos ayer, que están trabajando los bomberos de forma incansable, para que no haya ni peligro en el suelo, ni tampoco en las alturas de Teruel. A ver, Pedro, recuérdame, ¿temperatura en Teruel a esta hora? A esta hora, menos 13 grados. De hecho, mi compañero de cámara, si gira hacia la izquierda, tenemos ahí un termómetro ahora mismo en esta calle San Juan, una de las principales calles céntricas, que llevan hasta la plaza del Torico, pero esta madrugada, como comentábamos, y también con la compañera de Plato, hasta menos 21 grados. ¡Gracias!